Hola chicos, estamos en un video para el canal Cocina Cocina no sé, pero hoy estamos en 50 cosas sobre mi, así es, voy a revelar 50 cosas sobre mi, mi comida favorita lo, la carne, la carne. Mi mayor secreto, mi mayor, si yo nunca lo puedo contar, mi mayor, mayor secreto, mi mayor, mi mayor, mi mayor, mi mayor, es que, yo practico fútbol, porque yo pateaba tan pobre antes, practico fútbol, hasta los días que yo estoy en la escuela, antes de ir a la escuela, practico unos pedazos de goles. Pucera, tengo nuevos botines, mira, no se los pude enseñar en los novidos porque, dejar por a mí. Cuarta, este muñeco me representará ahora y tras todo mi canal, bueno, lo mayoría, porque después cambiaré de muñeco. Y casi en todos los videos, dos balizadores, y el campeón, voy a reír. Quinta. Soy muy buena en FIFA. Gané bastantes veces las chamblas en el FIFA. Conseguí a Ronaldinho y a Suárez. Conseguí a Ronaldinho y a Suárez en mi último equipo. Seguí a un 7. Se fueron, ¿cuáles? Seguí a Ronaldinho. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!